Vamos a ponernos sobre nuestros pies y busquen en sus Biblias y vamos a entrar en materia, Gloria a Dios, Aleluya, busquen en sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, Gloria a Dios, en el versículo 8 en adelante, Gloria a Dios, Padre estoy aquí en tu presencia, Señor, que no sean mis palabras, Dios amado, sino que sean las tuyas, Dios de los cielos, yo me dispongo a que tú me uses, Señor, úsame Dios, úsame Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Amén, Gloria a Jesús, leemos en el nombre de Jesús, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Cereta de Sidón y mora allí y aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, entonces, él se levantó y fue a Cereta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, es aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y yendo a ella para traerla, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, subraya eso, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, ahora recogía leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir, gloria a Jesús, ahí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos, y cantemos un coro de una canción que suena mucho, dice, Espíritu, Espíritu, yo quiero que usted lo cante conmigo, solamente ese estribillo, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo, repítalo otra vez, Espíritu, 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 descienda como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo, lléname, 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 gloria a Jesús, lléname Señor, lléname Señor en este día Dios, Aleluya, Aleluya, gloria a Jesús, cuando nosotros le pedimos a Dios, que nos llene, corazón del ser humano, siempre tiene la necesidad, de ser lleno del Espíritu Santo, a este mensaje que le hemos traído, que el Señor me ha dado, para que lo comparta con ustedes, en este día, sí, puede sentarse, gracias, gloria a Dios, le hemos puesto por nombre, todavía hay tiempo, así que nosotros vemos, y ya sabemos, ya hemos escuchado en infinitas ocasiones, situaciones, esta historia, de una viuda, de una mujer sola, con un solo hijo, y recuerden que en este, en este mes hemos estado hablando, durante todo el mes, hemos estado hablando de la familia, esta mujer viuda, que estaba, que estaba recogiendo leña, cuando Jehová le da la orden, a, a este ministro de Dios, para que vaya, y more en casa de, de aquella mujer, pero dice la palabra de Dios, que aquella mujer, solo tenía, un puñado de harina, pero hay algo en esta historia, que me impacta, que, que me llama mucho la atención, y es que cuando el hombre de Dios, va donde ella, y le pide agua, y luego le pide, un poco de pan, para comer, porque tenía hambre, ella, tiene algo interesante, en su corazón, ella abre la puerta de los cielos, quizás sin darse cuenta, ella dice, vive Jehová, tu Dios, cuando ella, pregunta, cuando ella dice, vive Jehová, tu Dios, aunque era, de la ciudad, gloria a Jesús, aunque era una mujer, que no era de una, que era de una ciudad, que adoraba, que adoraba a los baales, era una mujer, que era de una ciudad, que adoraba a los baales, esta mujer reconoció, en Elías, que el Dios de Elías, era el Dios, que caminaba, los tiempos, y que cambiaba, los tiempos, pero hay algo interesante, en Elías, en Elías, Elías, estuvo dándole, esa noticia, al rey Acá, según la Biblia, el rey Acá, estaba gobernando, una ciudad, que hacía años, que estaba adorando baales, gloria a Jesús, pero cuando, Elías, llega donde la mujer, esta mujer, cambia, todo el panorama, que ella tenía, en su corazón, porque simplemente, ella habló, vive Jehová, tu Dios, ella cambió, los tiempos, en ese momento, me llama mucho, la atención, esta parte, cuando, una mujer, de una ciudad, adoradora de baales, incluso, según tuve investigando, esta mujer, es de la misma ciudad, de Jezabel, completa, de una ciudad, completamente mala, sin embargo, ella, en la desesperación, ella cambia, todo un sistema, vive Jehová, tu Dios, y dice, a mi entender, el espíritu de Jehová, entró, sobre ella, en aquel momento, en aquel momento, pero dice, la palabra de Dios, así que, cuando Elías, entró, en la presencia, del rey, que adoraba, a los baales, y le dijo, que todavía, que durante varios años, no llovería, este hombre, se atormentó, en gran manera, y nosotros, podemos pensar, cómo se atormentó, si era todo un rey, gobernado, que gobernaba, todo un, un pueblo, pero él tenía, dice la palabra, dice la palabra, que tenía, todo un ejército, preparado, para la guerra, pero este ejército, no estaba preparado, para hacer llover, en aquella ciudad, gloria a Dios, pero el Dios, que gobernaba, a Elías, el Dios, que mandaba, a Elías, era el Dios, que traspasaba, los tiempos, y que movía, todo el tiempo, y la tempestad, como que está cayendo ahora, gloria a Dios, así que Elías, confrontó, desde lo más profundo, de su corazón, y con determinación, aquel hombre, pero no vamos a hablar, tanto de aquel hombre, vamos a hablar, de la mujer, hay algo importante, en aquella mujer, cuando ella responde, vive Jehová tu Dios, ella traspasa, los tiempos, amén, hay dos cosas, interesantes, que sucede, en aquella mujer, y como estamos, hablando de familia, tengo que llevar, este mensaje, a la familia, aquella mujer, tenía una familia, de solo dos miembros, ella y su hijo, porque dice la palabra, de Dios, que era viuda, amén, así que, una mujer viuda, una mujer, que tenía, primero, era viuda, segundo, tenía, en su corazón, una determinación, y una desesperación, eso me trae, a mí a colación, pensar, que hay mucha gente, que cuando tiene, el agua al cuello, lo primero que quiere es, terminar con su vida, muchas veces, ha pasado eso, y nosotros vemos, que a lo largo, de la historia, de República Dominicana, en estos últimos tiempos, hay más desesperación, que en todo el tiempo, amén, gloria a Dios, así que, esta mujer tenía, una determinación, y una desesperación, en su corazón, y dice, nos vamos a comer, un puñado de comida, y nos vamos a echar, a morir, algo que me llama, la atención de Elías, Elías dijo, no tenga temor mujer, veas como te he dicho, pero hazme a mí, primero, de ello, una pequeña torta, cocida, debajo de la ceniza, y tráemela, después hará para ti, y tu hijo, en esta parte, hay algo interesante, que nosotros debemos, de aprender en este día, aquí, yo estaba pensando, en esta tarde, Elías estaba haciendo, la función de Jesús, en aquel momento, él estaba diciendo, dame el primer lugar, a mí, y luego, lo que Jehová me dio, te lo va a dar a ti, cuando nosotros, discernimos, en esta forma, nos damos cuenta, que si nosotros, le damos el primer lugar, al Señor, el Señor, de los cielos, nos va a proveer, todo lo que nos haga falta, por el otro lado, amén, el Señor le dice, Elías le dice, a aquella mujer, tranquila mujer, a primero la torta, para mí, pero Señor, yo solamente tengo, un puñado de harina, usted sabe lo que significa, un puñado de harina, usted imagina, aquella mujer, durante dos, tres años, yo no sé, si fue al final, del tiempo, o fue a mitad, del tiempo, lo que la palabra, de Dios dice, era que en aquel lugar, había una extremada sequía, y eso significa, que no había comida, y había poca agua, así que aquella mujer, con ese dinero, con esa, con esa harina, que ella tenía, en su tinaja, yo me imagino, que la estaba racionando, poquito a poquito, quizás, aquella mujer, estaba delgada, mucha gente, ahí, tú lo ves por la calle, languideciendo, porque no tienen, con qué comer, eso pasa, muchas veces, no tenemos, con qué comer, y ni siquiera, le queremos dar, la entrada, al Dios de los cielos, porque simplemente, Elías le dijo a ella, tranquila mujer, si tú me das a mí, el Señor de los cielos, te va a proveer, lo que tú necesitas, gloria a Dios, wow, esta mujer, Elías, en aquel momento, hizo la función, de Jesús, cuánta gente, con desesperación, en la calle, he visto gente, que caminando, que conduciendo, en la calle, quieren llevarse, todo por delante, porque simplemente, tienen la desesperación, o de una deuda, o que su familia, está pasando trabajo, gloria a Dios, dame a mí primero, dice Jesús, déjame entrar, a mí primero, a tu casa, la palabra de Dios, dice, y hay mucha gente, o lo mal aplicamos, o lo aplicamos bien, yo estoy a la puerta, y llamo, deja que yo entre, le dice la palabra de Dios, Apocalipsis 30, gloria a Dios, dame a mí primero, le dijo, ame un pan, un pan, debajo de la, y luego, luego dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja, no se escaseará, ni el aceite, de la vasija, disminuirá, hasta el día, en que Jehová, haga llover, gloria a Jesús, wow, cuando nosotros, entendemos eso, que si le damos, la prioridad, al Dios de los cielos, no nos va a faltar, nada, y dígamelo a mí, que soy un, soy un testimonio, vivo de eso, desde que le di, la primera oportunidad, desde que le di, el primer lugar, en mi corazón, a Dios de los cielos, en mi casa, en mi casa, no ha faltado nada, en los momentos, más difíciles, Dios ha estado ahí, Dios ha estado ahí, cuando yo no he tenido, cuando se me ha cumplido, un pagaré de 100 mil pesos, en este día, al otro día, yo lo tengo, porque Dios, el fue que dijo, trae, ven a mí, con toda tu carga, déjame entrar a mí primero, y luego, yo voy a resolver, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, no soy yo que lo digo, Él dijo, Él fue que dijo, déjame entrar a mí, y cuando yo entro primero, después, todas las cosas, vencerán añadidas, dice la palabra, gloria a Dios, dice, no escaseará, no escaseará, hay muchas familias, que se están destruyendo, hay muchas familias, que se están destruyendo, por tontería, porque ni siquiera, le dan la oportunidad, a un cristiano, evangélico, que le diga, Cristo te ama, y muchas veces, cuando se le acerca a alguien, Cristo te ama, esa persona, lo rechaza, cuál es la necesidad, de rechazar a Dios, si esta mujer, en aquel lugar, en un momento, de desesperación, en un momento, en que ella tenía, el agua al cuello, como así, como hizo, a Karen, en aquel momento, que tenía, un momento de desesperación, y simplemente, agarró su niño, y lo llevó, y dijo, te voy a ver, te voy a dejar, que te muera, a ver qué pasa, pero tenía la desesperación, ella no había visto, que a la vuelta de la esquina, ahí estaba el pozo de agua, gloria a Dios, cuando Cristo, llega en el corazón, de la familia, no se va a escasear, créalo eso, cuando Cristo, llega al corazón, de la familia, no te va a hacer, falta nada, no es un cliché, es que yo lo he vivido, yo tengo siete años, este mes, el día siete, yo tengo siete años, que yo acepté a Cristo, y mi vida, ha cambiado, considerablemente, créalo, créalo eso, gloria a Jesús, esta mujer, vio una oportunidad, de salvación, aunque ella era extranjera, aunque ella era una mujer, de la tierra de Jezabed, ella no conocía a Dios, pero ella abrió, la ventana de los cielos, cuando ella le dijo, vive Jehová tu Dios, que se haga lo que tú quieras, oh gloria a Jesús, y si nosotros nos vamos, al Salmo 128, en su versículo 1, 3 y 4, oiga lo que dice, bienaventurado todo aquel, que teme a Jehová, y que anda en sus caminos, wow, tres promesas, es interesante ahí, bienaventurado todo el hombre, que teme a Jehová, y que anda en sus caminos, su mujer será como vid, que lleva frutos, a los lados de su casa, y sus hijos como planta de olivo, alrededor de su mesa, es aquí, que así será, bendito el hombre, que teme a Jehová, wow, 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 Dios, bienaventurado, porque esta mujer, se hizo bienaventurada, en aquel momento, se hizo temerosa de Dios, ella reconoció, que ningún baal, ella reconoció, que ningún demonio, puede superar, al Dios de los cielos, gloria a Dios, y dice, y en el versículo 3, dice, tu hijo será como la vid, que lleva frutos, como la vid, que lleva frutos, al lado de tu casa, gloria a Dios, tu mujer será como vid, que lleva frutos, a los lados de tu casa, y usted sabe, lo que es una vid, nosotros, cuando yo busco, la información, de que es una vid, la información, que me arroja, es que una vid, es una, es un árbol frondoso, es un árbol de uvas, pero, pero ya grande, las uvas, cuando el tiempo, las uvas, paren más, que, que todos los frutos, usted ve un racimo, de uvas, es el racimo, más hermoso, que hay, yo tengo un sobrino, que vive en Italia, y me dice, es los patios, en los tiempos de uvas, se ponen preciosos, preciosos, es increíble, lo que le acontece, con la vid, dice, la vid, es una promesa de Dios, y dice más, y dice, tus hijos, serán como plantas, de olivo, alrededor de tu mesa, y usted sabe, lo que significa, el olivo, oh gloria a Dios, del olivo, se saque el aceite, y el aceite, es símbolo, del Espíritu Santo, así que una familia, con muchos hijos, significa, que muchos hijos, van a adorar, al Dios de los cielos, muchos hijos, van a adorar, al Rey Eterno, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Jesús, bienaventurado, el hombre, que teme a Jehová, y que anda, en sus caminos, aquí yo tengo, una historia, hay una, hubo una mujer, cuando yo era un niño, un niño, quizás un poquito, más grande, que uno de esos, yo recuerdo, que yo vivía, en un campo, el pastor fue conmigo, a ese campo, en una ocasión, se llamaba, Elisa María Jesurún, era una profesora, esta profesora, ella recogía, a todos los niños, los domingos, yo no sé, si era cristiana, yo no sé, si ella era católica, yo lo único, es que aquella mujer, recogía, a todos los niños, del barrio, del campo, donde vivíamos, y los llevaba, a un centro, y allí le enseñaba, palabra de Dios, y en su casa, en su casa, ella recogía personas, y le daba comida, y le daba comida, aunque era una mujer pobre, de lo que ella conseguía, de eso le daba, aquella gente, ella hacía su familia, aunque ella tenía hijos, ella recogía más hijos, y ella sembró, en la, en el corazón, de mucha gente, aquella, aquella pasión, por Dios, ahí fue, donde primero, Cristo vive, Cristo viene, Cristo salva, oh gloria a Jesús, esa mujer, se hizo bienaventurada, en aquel momento, porque le temía, a Jehová, oh gloria a Dios, yo no sé, si ella se ha muerto, nunca más, la he vuelto a ver, pero solo sé, que ella sembró, eso, en mi corazón, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Elías, era un profeta, de Dios, era un profeta, temeroso, de Dios, quizás, cuando esa mujer, vio al profeta, yo no sé, si aquel profeta, andaba bien vestido, yo no sé, si andaba, araposo, yo no sé, si andaba, como andaba, no sé, si era feo, pero yo lo que sé, que aquella mujer, cuando lo vio, dijo, aquí está mi salvación, y dice la palabra, de Dios, que mientras él tuvo, cuando él entró, en su casa, comió, dice que la tinaja, y sus odres de aceite, nunca le faltó nada, gloria a Dios, eso no pasa a nosotros, después que hemos sentado a Cristo, gloria a Dios, cuál es el plan de Dios, en la familia, Dios creó, a una familia, Dios creó, Dios lo creó, a su imagen y semejanza, los hizo varón y hembra, y los bendijo, y los mandó a crecer, y a multiplicarse, para probar, para, poblar, la tierra, y para esto, fue posible, que un verdad, hacer un verdadero, ser humano, Dios mandó al hombre, y a la mujer, a unirse, y a formar, una familia, en amor, gloria a Jesús, aquí entra, mi familia, aquí entra, mi familia, cuando yo conocí, a mi esposa, nosotros éramos, paupérrimos, pobre, usted entiende, esa palabra, éramos, paupérrimamente, pobre, usted alguna vez, usted ha hecho, uno, don Plinio, ahogado en cebolla, oígame, guau, cuál es el plan de la familia, cuando nosotros, nosotros nos conocimos, éramos, paupérrimos, hacíamos, una cena, de don Plinio, ahogado en cebolla, guau, 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 cuánta pobreza, pero nos unimos, en familia, nosotros, no tenemos hijos, gloria a Jesús, nosotros, desde aquel momento, nos unimos, en familia, ella no trabajaba, luego consiguió, trabajo en la zona, y yo empecé, a trabajar, y en mi casa, desde ese momento, hace 26 años, nunca han habido, dos bolsillos, siempre han habido, un bolsillo, cobrábamos, y juntábamos el dinero, y desde ese entonces, nosotros vinimos, trabajando, esforzándonos, hasta un día, hace siete años, nosotros, caminamos siempre, forzando, forzado, pasando mucho trabajo, debiéndole a mucha gente, pasando quizás, mucha vergüenza, pero nosotros, empezamos a caminar, en familia, en unión de la familia, hasta que hace siete años, un buen día, un día 7 de noviembre, nosotros, aceptamos a Cristo, pero cuando nosotros, vinimos a aceptar a Cristo, nosotros, estábamos pasando, todos los trabajos del mundo, todas las vicisitudes, del mundo, todos los problemas, habidos y por haber, en una familia, pero atendimos la voz, atendimos una voz, que en un momento dado, nos había tocado, muchas veces, y nosotros le decíamos, no, porque lo convertido, es esto, porque lo cristiano, aquello, pero nunca, habíamos permitido, que el Dios de los cielos, entrara en nuestra familia, quizás a esta viuda, le pasó lo mismo, quizás, Elías, en algún momento dado, le habría dicho, óyeme, Jehová es tu pastor, y nada te faltará, quizás se lo había dicho, yo no sé, la Biblia no lo dice, pero en el momento, en que ella dijo, reconozco a tu Dios, vive Jehová tu Dios, en ese momento, entró en su corazón, cuando aquel 7 de noviembre, nosotros aceptamos a Cristo, llegamos a nuestros hogares, atónitos, sorprendido, nervioso, que pasó en nuestras vidas, y yo tenía un carrito rojo, muy feo, pero me llevaba, y me traía, aquel carrito, y en el camino, yo le decía a la mujer mía, yo no sé, pero tengo algo raro, yo no sé, pero algo entró en mí, que no es normal, y yo entré a aquella casa, y yo me metí al aposento, y yo lloré, y yo le dije, Señor de los cielos, que me pasa, oh gloria a Jesús, cambió mi vida, desde aquel momento, mi vida ha cambiado radicalmente, mi vida ha estado llena de victorias, por doquier, no es que no he tenido ataque, hemos tenido ataque, todo tipo de ataque, ataque de amigos, ataque de deuda, ataque de banco, ataque de empleado, ataque, por todos lados, ataque, pero el Dios de los cielos, me sustenta, Él me dice en su palabra, gloria a Jesús, caerá, mira a tu diestra, y mira a tu diestra, jamás a ti no llegará, wow, cuando nosotros creemos eso, y le echamos mano a esa palabra, el Dios de los cielos, nos sustenta, gloria a Jesús, vive Jehová tu Dios, wow, crea eso, crea eso, vive Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios, y cuando usted se sienta en problema, cuando usted esté pasando, todo lo que pasa a un ser humano, créale a Él, créale a Él, que entró en su corazón, y no fue vacío, Él vino cargado de promesa, Él vino cargado de promesa, oh gloria a Dios, gloria a Jesús, wow, cuatro puntos importantes, y le estoy terminando, yo no soy manga larga, como son algunos, gloria a Dios, como Carlos Gil, que Carlos Gil se corre, hay cuatro puntos importantes, para que una familia, sea completamente restaurada, primero, dale, el poner a Dios, en el centro, para todos, para nadie es un secreto, el cambio que ha dado nuestro negocio, pero desde que nosotros aceptamos a Cristo, en nuestro negocio, el Dios de los cielos, ha ocupado el primer lugar, y en muchos de los casos, yo he sido capaz, de decirle a un cliente, no, si usted no puede esperar, que nosotros leamos la palabra de Dios, y oremos, entonces nosotros no le podemos atender, le damos, y se lo he dicho muchas veces, le damos primer lugar, al Dios de los cielos, al dueño de todo esto, le damos el primer lugar, porque sin Él, nada podemos hacer, eso dice la palabra de Dios, poner a Dios en el centro, poner a Dios en el centro, póngalo usted, póngalo a prueba, si usted pone a Dios en el centro, todas las cosas, le van a salir bien, que se lo aseguro yo, gloria a Dios, y si usted lee a lo largo de los salmos, usted ve que dice, y tus enemigos caerán a tus pies, y lee otro, y dice, y sus enemigos tropezarán, y caerán, y usted lee otro, y dice, y tus enemigos, y vuelve y lee otro, y dice, y sus enemigos, oh gloria a Dios, porque estamos llenos de enemigos, por dentro, por fuera, y por los lados, y por donde quiera, encontramos enemigos, segundo, la obediencia a Dios, la obediencia, si esa mujer, si esa mujer, la viuda, si esa viuda, no hubiera sido obediente, se hubiese muerto, si esa viuda, no hubiese sido obediente, se muere, porque ella dijo, claramente con su boca, ella dijo, tengo un puñado de harina, voy a hacer una torta, me la voy a comer, y voy a comer a mi hijo, y me voy a morir, me voy a echar a morir, porque no había más, gloria a Dios, así que esta mujer, si no hubiese sido obediente, por eso yo le digo, muchas veces a la gente, hey y tu obediencia, cómo está, y cuando hacemos algo, hey y tu obediencia, cómo está, y qué ha pasado, y si yo hago algo mal, y algo, algún hermano me lo replocha, le digo, si tienes razón Señor, perdóname, y me voy a mi casa, y en el silencio de mi casa, en mi monte alto, en el aposento, o en el baño, allá yo me pongo y digo, Señor, perdóname Dios amado, perdóname Dios de los cielos, porque cometí un error, tercero, para que la familia, sea triunfadora, en todo el sentido de la palabra, tiene que tener confianza, tiene que tener confianza, y el cuarto, tener amor, uno por el otro, gloria a Dios, tenemos que tener amor, uno por el otro, hablando de los cónyuges, lo que tienen familia, lo que tienen familia, gloria a Jesús, para edificar una familia fuerte, tenemos que tener tiempo de calidad, wow, cuando nosotros, el domingo pasado, recibimos una charla, científica, de, de, de un psicólogo, mi compadre, y un psiquiatra, psiquiatra, es la misma cosa, no, ah bueno pues, gloria a Dios, pero recibimos una buena charla, una charla, que le habló al corazón, de la gente, pero hoy le hablamos, al corazón de la gente, de la manera espiritual, primero ponga Cristo en el centro, sea obediente a Dios, tenga un matrimonio confiable, gloria a Jesús, y tenga confianza con su cónyuge, gloria a Dios, y en Juan capítulo 13, versículo 27, si obedecen todas estas cosas, bienaventurado, seréis si la hicieran, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, si nosotros somos obediente, si nosotros somos obediente, bienaventurado, seremos, y dice la palabra de Dios, en el Salmo 128, bienaventurado, todo aquel que teme a Jehová, y que anda en sus caminos, gloria a Dios, santo eres Dios de los cielos, a mí me gustaría saber, si en esta, si en este lugar, hay alguien, hay alguien que quiere abrir ese, ese corazón, al Dios de los cielos, así como hizo aquella mujer, que estaba en completa desesperación, aquella mujer que estaba en completa desesperación, a punto de morirse, y ella le abrió el corazón, al profeta de Dios, y le dijo, si señor, entra en mi casa, que te voy a dar lo único que tengo de comida, alguien puede aceptar a Cristo, en este día, gloria a Dios, alguien puede decirle, espíritu santo, toca mi corazón, lléname con tu santa presencia, gloria a Jesús, inclina su rostro, y dígale, gracias a Dios, gracias padre, gracias señor, porque hasta aquí, tú me has traído Dios, gracias padre, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo, gracias, 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 Gracias.